El australiano Nick Bucic, que nació sin piernas y sin brazos, llega a nuestro país a dar su mensaje de motivación. Una vida sin límites es el nombre de la gira por Sudamérica. Nick Bucic es australiano de 30 años, que a pesar de haber nacido sin extremidades, es un ejemplo de superación. No solo es capaz de moverse por sus propios medios y practicar deportes extremos, sino además que se casó, tuvo un hijo y es uno de los oradores motivacionales que más atrapa la atención del público. El joven nació con el síndrome de Tetramelia, un trastorno que afecta a muy pocas personas en el mundo y es causado por una mutación genética que implica la ausencia de los cuatro miembros. Pensó en quitarse la vida y rezaba para que sus brazos y piernas crecieran alguna vez, pero superó esos episodios de depresión y llegó a fundar su propia organización para motivar a otras personas en situaciones similares. Life Without Limits, su prédica muy aferrada al cristianismo es aplicada también en el ámbito empresarial. Una vida sin límites es el título de la gira de Nick Buhicic por Sudamérica y por la cual llega a nuestro país. Estará el martes 22 de octubre en una charla en la antesala de la Cámara de Representantes. Además, se reunirá con empresarios en una cena y hablará con jóvenes con discapacidad del aparato locomotor en la Fundación Teletón. Por último, disertará con acceso libre y gratuito en el predio ubicado en la Rambla Presidente Wilson frente al Club de Gol. Gracias. 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 Gracias.